Miren esa animación, miren esos gráficos Miren esos gráficos, que belleza Ese fútbol es una pendejada al lado de esto Ahora si, Oscar Rodas Oscar Rodas Oscar Rodas Nacional va a ganar la final Fácil pero Fácil no, pero se puede Gol Bruno Esto es para ti, grande Bruno Grande por ese bit, por fin Te tocó pasar un partido más para anotar Pero Omar Pérez te dedica a este gol Bruno Para vos, grande Bruno Mira Omar Pérez Por favor Todos comenten en el chat, fútbol a la turca Crack, yo lo voy a comentar Ustedes comenten Y actualmente está en el todopoderoso Jaguares Se va, se va, se va Eh, no, tiro a esquina Ni, ni, ni de broma Ay, Rodas Dios mío Rodas invadió por el espíritu de De Jonathan Copete Y ya, poco más Oscar Rodas, Oscar Rodas, Oscar Rodas Una vez más Ay, vamos Por fin Gol de Rodas Oscar Rodas Es un video de humor nomás No puedo decir de qué trata Pero no es nada malo No, compéntalo acá Hace el spoiler Si no hay spoiler No hay permiso A ver Miren Esas paredes Esas paredes Y Copete También se hace su gol Copete también Se dieron cuenta Que los dos anotadores Contra América Son los mismos Contra Tolima Anchico Anchico Nos vamos Anchico 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 Pero ya no puedo Bueno, también está Copete Que a veces funciona A veces A veces A veces Bien, Copete 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 lo intenta Bueno Quiero esquina Copete ya está harto Y que le digan que es un tronco No, ¿qué es eso? Aunque de tronco en tronco Es el segundo máximo goleador del equipo ¡Qué golazo! Vamos, qué golazo Esas jugadas no las tiene Ni el Barça de Guardiola Que puede que no meta gol nunca Pero ayuda, ayuda a las jugadas Y Villarraga, Villarraga ¡Ey! Villarraga también quiere su goleto ¿Por qué no? No, no comentaré nada No comentaré nada Porque Mucho fútbol turco Pero la vida real de México ¿De qué equipo? ¿De qué equipo sos? Dios mío, ¿qué hice? Yo ahí teniendo Estaba en el frente del arco Y no me di ni cuenta Y pues el resto del chat ¿De qué equipo? ¡Gol! ¡Vamos! ¿De qué equipo son hinchas ustedes? Yo del omnipotente Santa Fe Gol de Omar Pérez 4 a 0 2 de Rodas 2 de Pérez Perfectamente equilibrado Y pues en esta ocasión Pues el Tolima va a volver a ser subcampeón Virtualmente también ¡Ey! Oscar Rodas robando la pelota Se va Oscar Rodas Se va Oscar Rodas Oscar Rodas Oscar Rodas Oscar Rodas No quiso avanzar más Porque no quiere humillarlos Bueno Omar Pérez Omar Pérez lo intentó Omar Pérez Bueno se lo roban a Omar Pero la tienen chico En chico también para respaldar Miren es que esto es un equipo Quintero ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Quintero! ¡Gol! 5 a 0 O 0 a 5 Porque somos visitantes ¡Uy! Casi Omar Pérez Omar Pérez Omar Pérez Omar Pérez ¿Qué haces? A Rodas A Rodas A Rodas ¡Uy! 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 Se va al balón ¡Uy! Casi Casi Llega al sexto Llega al sexto Bueno El copete Le estoy dando una oportunidad más Pero yo El balón pasar al frente suyo Ni siquiera lo cogió ¡Uy! Miren eso ¡Miren eso! ¡Dios mío! ¡Qué golazo! ¿De quién es? ¿Combinación de quién? Rodas y Pérez Miren eso No te lagué el juego de mierda Eso El Manuel Murillo Toro Porque Tolima es local En teoría ¿No? ¡Uf! Tolima también quiere su gol De pura humildad Voy a sacar a Pérez Que ya hizo su hat-trick Bien Se va Copete ¿Será que Copete lo hace por fin? ¡Copete! ¡No! ¡No Copete! Bien Buena jugada Va Rodas Va Rodas ¡Rodas! Fuera Jugué a Amaya Amaya se la pasa Camilo Vargas ¿Saben qué? Voy a hacer Voy a hacer algo que Que es muy común Salir con el arquero ¡Eh! ¡Ah! La cagué Sabía que esto iba a pasar Yo lo sabía Dejemos que Tolima marque un gol ¿Por qué? Bien Oscar Rodas Oscar Rodas No Oscar Rodas no Vamos a sacar a Rodas Sajemos a Rodas Porque ya somos prácticamente campeones de liga ¡Uy! Casi Casi golazo de De Bedoya Va Carreño Ariel Carreño Se la pasa A Copete Y Copete se la pasa a Nueva Tolima Bien Bien ahí Copete Humildad Humildad Se va Vélez Se va Vélez Quintero Bien Quintero Bien Quintero Ahí me gustó Me gustó Quintero Ariel Copete No Así que Todavía pueden tener un saludo en el próximo video ¡Ay! ¡Qué gol! No puedo ser No puede ser ¡Qué gol tan pendejo! ¡Qué gol tan pendejo! ¿Vieron eso? ¡Miren eso! El gol más bobo de la De la historia ¿Y saben una cosa peor que esto? Copete no lo hizo ¡Ay! ¡Dios mío! Le doy a solo Ahí va el centro Va un centro ¿Quién lo va a hacer? ¿Será que hacemos el gol o no? Copete ¡Copete! ¡No! ¡Copete! ¡No! Bueno amigos 7 a 1 Copete no metió gol 62 puntos Tenemos 10 puntos de ventaja Sobre el Tolima Si ganamos Al Boyacachico En dos partidos más Seremos campeones anticipados ¡Gracias! ¡Gracias!